El tipo le pasó esto en las PASO, por favor pongamos el primer paño, el tipo pierde el resultado en las PASO, Diego Valenzuela también golpeado por la oleada de votos, perdió por casi 12 puntos. Y entonces a partir de ahí empezó a despertar y a darse cuenta que la realidad era otra de la que estaban viendo, ¿no? Bueno, el próximo paño tiene que ver con que cómo Valenzuela piensa revertir la situación, no yendo a los basurales y rescatando a la gente, sino que el intendente Macri está que usó una fake news para apuntar a la posición. Lo que hizo es, básicamente Valenzuela se hizo cargo de que él era el dueño del Banco Provincia de Buenos Aires y dijo que fruto de que Sanela ha quebrado, supuestamente habían pedido un crédito en el Banco Provincia y le echó la culpa a los directores de la oposición de que no habían podido dar ese crédito. Así empezó a tratar de revertir su imagen Valenzuela. Después llegó básicamente una nueva posibilidad para Valenzuela, empezó a ver que verdaderamente había empleados pobres y le dio 7 mil pesos de bono a cada empleado. Pero esto es lo final. Mira, en la tasa municipal, con la cual en este caso particular le cobran 2.800 pesos a la persona, te llega una foto de Valenzuela con señoras tratando de mostrarse humano dentro de las tasas impositivas. O sea, un impuesto con la cara de Valenzuela y con un mensaje que dice pusimos en marcha un paquete de medidas que ayudará a mejorar la situación. Este es Valenzuela, un intendente que supuestamente pretende ser un dirigente político. Es solamente intendente. Nunca pudo haber sido un dirigente político Valenzuela haciendo las barbaridades que hace. Claro, ahora se dio cuenta, el bono de 7 mil pesos lo acaba de otorgar, fue por encima de lo que propuso su propio jefe Mauricio Macri, a cual ahora obviamente esconde, esconden la realidad, esconden a sus propios dirigentes, esconden todo porque lo único que quieren ser intendente de la ciudad. Vas a saber por qué Valenzuela usted quiere ser solamente intendente. Gracias. Gracias. Gracias.